El Centro Médico Quirón Salud de Nerife, ubicado en el corazón comercial de Santa Cruz, pone a disposición de toda la población de la isla la última tecnología y los mejores profesionales sanitarios. Cuenta con tres unidades multidisciplinares, la unidad de la mujer, la unidad hermostética y la unidad dental, además de una veintena de especialidades médicas y quirúrgicas. Quirón Salud de Nerife, más cerca de ti.